el escudo espejo está guapo uff es precioso el cabrón claro lo he editado yo como no lo va a ser let's go otra run de the legend of zelda ocarina of time randomizer que para todo aquel que sea nuevo en el canal pues le comento oye esto esto es nuevo le vamos a llamar navidad ahora os explico las novedades entre ellas el que podemos empezar siendo link adulto eso antes no se podía voy a abrir el chat novedades que tenemos en esta nueva versión es que como habéis podido observar observar en el menú podemos elegir entre celda normal y nuestra run que hayamos hecho para randomizer antes no se podía cambiar eso también hay nuevas opciones de cosméticos aparte de poder cambiar el color de los guantes del traje etcétera podemos cambiar por fin el color del escudo espejo vale es lo que le faltaba le falta cambiarle el color de la hoja de las espadas que eso he visto que alguna persona lo ha podido hacer por otros medios vale y no en la versión esta de pc que por cierto después del stream voy a poner en la descripción el discord para que podáis descargar esta versión siempre empezamos al revés con link niño pero esta vez quiero cambiar a link adulto a que dos cofres pues los pillamos no más opciones que trae las flechas de hielo ya sabéis que son inútiles totalmente vale tenemos fuego de din y en esta versión no se si eso lo implementaron en el como se llama en el master quest que las flechas de hielo pueden derretir el el hielo pero bueno como no lo sé no vamos a ahondar más y nos vamos a pirar de aquí vamos a pillar esto de aquí que la gente lo hace así pero yo soy especial especialito a ver veis y yo me vengo siempre aquí con link niño y pillo la gallina y esa es la parte complicada podríamos haberla hecho fácil pero bueno never mind vamos a empezar con la carrera de dampe que sería muy típico vale a ver si me sale esto que nunca me sale a la primera ahí está me ha salido por una vez en mucho tiempo vale tenemos 10 segundos no sé si voy a llegar vale de sobras de hooks up por cierto no he puesto que los diálogos se pasen rápido un cuarto de corazón y cofre vale me sirve uno más y tendríamos ya primer corazón piece of heart y aquí ya puede haber algo interesante por cierto estoy mute no verdad vale primer corazón vale agujerito aquí con tremendo de cofre dame algo útil un martillo megatón estaría bien vale 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 hostia, va a ser duro vale, a ver no me quiero caer un corazón entero vamos, guay hemos pillado un poquito de vida un piece of heart esta escena se debería saltar, ahí está en los cofres no tenemos bombas todavía vale, tenemos una canción aquí 40 rupias, piece of heart podría pillar esto el troleo el pinche mando porque es otro vale, el de Nixie Gaming me ha dado drift así que que le den morcilla ah, bueno, eso solo aparece con Ning-Niño encima de la cabana de Dodongo por eso hemos cambiado porque con Link adulto no sé bien qué hacer y esta creo que no necesitaba ni cucos cuarto de corazón eso por si no no sabemos el truco este del super slide que me ha salido nada más que un par de veces en toda mi vida y no sé cómo se hace bien hay gente que es muy pro y son speedrunner y todo lo que tú quieras y lo hacen a la primera pero yo no y como yo no soy tan pro pues es la que hay prefiero que haya un botón para correr más más luego si pillamos la capucha de conejo cosa que dudo pues ya sería correr el triple sí, el directo queda resubido y luego por si sois nuevos os comento que tenemos un canal secundario donde las runs de Zelda quedan resumidas en vídeos más cortos por tanto si no tenéis que se yo 5 horas para ver oh esto gratis si no tenéis 5 horas para ver la run entera pues se queda ahí resubido en vídeos más cortos que me tardo un huevo en editar así que el canal secundario no sé si estará en la descripción o en el canal principal entráis y pone arriba a la derecha donde están las redes twitter y todo eso pues ahí podéis ver el canal secundario que es JIN 999 randomizers ojo animación oh Song of Storm esto nos sirve para cuando tengamos o bien un bote o la ocarina abrir algún que otro agujero que por cierto hace poco también me enteré que había un agujero tocando esa canción en en donde los kokiri alguien se acuerda 115 vale y aquí what hay una canción hay un escudo 40 rupias lo podría pillar 115 nocturnas shadows vale podríamos farmear rupias para pillar esa canción unas bombitas unas botas de levitar planeadoras no se llamaban me acuerdo del nombre de haberlo leído en vale lente de la verdad que si no tenemos magia nos comemos tremendo prongón de haberlo leído cuando editaba la run de la versión de 3ds para que nos va a saltar y nos va a reventar vale uno un poquito ahí de dark souls si no era tan difícil hombre oh wow tremendo item vale aquí ya nos comemos tremendo prongón no podemos hacer nada vender algo por 20 rupias sería demasiada suerte hostia nos vende una big girl a cuánto 195 rupias estoy que compro chaval así es vale que nos vende este man túnica zora a 120 rupias túnica gorón me sirve más ahora ya nos llevamos todas las túnicas aquí se viene el backflip ahí está martillo mega tonto esto ya es progresión gente aquí ya no nos podéis quejar cuánto llevamos de directo no lo sé pero ahora chequeate esta muerete no ahí está esto también nos puede abrir creo las paredes en la montaña en la montaña de la muerte oh wow botas de flotar chequearos porque ahora las puedo asignar a cualquier botón veis pero lo suyo sería tenerlas aquí como se ha hecho de toda la vida los randomizers podemos ir a la montaña a la muerte que por cierto vamos a cambiar de traje tenemos este que es rojito y este que es tal full koi cabrón bueno no es rojo era como naranja fijaros estas posturas que pone Link también son nuevas va cambiando conforme le damos al estar veis está bien perrón bien facherito celdas lulavi me sirve ahora bien una ocarina estaría guay no ahí está se llama navidad que bonito la próxima run debería de poner aceleración de los textos oh wow pero no será hoy oye espectacular no esta run ha empezado un poco como las mierdas pero ahora se viene nos dan los guanteletes de plata un bote te lo compro aquí podría hacer así cinco rupias maldita estafadora hay que chiquirritín chiquirritín chiquilink chiquilink todo el alma ahí va let's go se viene espada kokiri la espada kikiriki la espada kikiriki de toda la vida se viene se viene cofre ah bueno es un poquito de ice bueno ahí tenemos un pasito abierto es buena song messi se puede comprar palos como siempre como no tenemos el tirachinas el tirapiedra la resortera como lo quiera llamar dejamos la plataforma para poder salir oh el boomerang ya podemos matar esculturas por ahí las esculturas no las he randomizado porque ya sería demasiado dolor de cabeza como nos pasó la otra vez vale intentamos una vez a ver si cuela el glitch ese de intentar meternos debajo ahí está nos han dado los dos mejores ítems del link niño en este templo de todas formas no te pienses que esta es la primera run que hacemos de ocarina of time si no es la quinta o la sexta o la séptima no hay ninguna piripín 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 a ver a ver lo tuyo no se muere como diría como diría o yuja que nos dan oh el mapa importantísimo lo mejor lo mejor que nos puede dar un boss de una dungeon es el mapa y esto no lo quiero yo para nada pero bueno aquí que vendían esto no lo dan en un no oye si pillamos esto ah que no tengo rupias bueno eso te lo solvento yo en un momento a ver que voy al cajero no tal ah claro si no tengo saco de bombas me como tremendo porongón ah bueno lo raro es que me haya salido vale ese ya se va a la puta y no vale hay que soltarla antes de que explote esa es la idea y al ser posible donde hay que soltarla ahí está a ver que sonido tiene fácil hablando de Z-targeting esta versión de PC también podéis jugar con cámara libre como si fuera cualquier otro videojuego actual a ver que nos da oh ya me estoy quedando sin voz en serio nos da 20 rupias como buen boss de mierda y un medallón que nadie ha pedido por pillar un medallón y un tarro let's go que felicidad no se viene la del tarro está siendo un poco lamentable esto claro no he practicado ni nada vale ya está el escudo espejo está guapo es precioso es precioso el cabrón claro lo he editado yo como no lo va a ser esto ya es una cosa espectacular o sea fijaros increíble faltarían los guantes pero claro me falta todo lo principal que sería el arco magia doble defensa con el escudo este ahora mismo me puedo limpiar lo que viene siendo la raja del del culo que hachís en la mar de hecho debería ponerme esto y luego más rápido y no solo rápido sino que lo haga al revés si no saldría bien es primero usar el el tarro y luego la espada así es la ocarina del tiempo eso significa que el tarro este a tomar por culo la ocarina de toda la vida se pone aquí vale aquí hay cofrecitos hay cosas blue fire estoy viendo lo que yo no es la maldita escama o sea me llega a saltar esto y nos comemos tremenda poronga ahora te mueves no perro flechas de luz mira solo nos faltaría magia un arco y podríamos ir a por ganondorf espero que esto sirva me acuerdo una vez en el original hice esto y no se descongeló y me cagué en todo canción del sol me sirve voy a ir a por otro para abrir la tienda y que no es que me lo invente yo sino que si tú subes un vídeo y tiene 30 visitas y 3 likes pues youtube dice vale pues cuando subas otro vídeo va a tener también las mismas visitas entonces es tontería promocionarlo digamos que youtube agrupa los vídeos por views los vídeos que tengan 2000 visitas los empareja con vídeos que tengan 2000 visitas entonces ya llegan más personas porque se recomienda entre vídeos con esas visualizaciones y es más posible de que llegue a más personas ahora ven un vídeo de 30 visitas y 3 likes pues es como tirarlo a la papelera y coño el el pokemon quieras que no son 9 horas lo que estuve ahí dándolo todo y no llega a personas o sea como alargar la vida de un videojuego que tiene una historia un principio y un final los randomizer dan más vida a los videojuegos de hecho los desarrolladores de los videojuegos lo están teniendo ya en cuenta por ejemplo en Resident Evil 3 remake la ubicación de los objetos está predeterminada en un sitio pero luego en los modos de dificultad más tochos han implementado un poco de randomizer para que no sea como las otras dificultades en la modalidad infierno la dificultad más alta los ítems están cambiados de sitio y así pues sientes que es como otro juego es un juego mucho más difícil y los objetos pues ya que te sabía la ubicación pues ya no te la sabes aquí no tengo equipado esto que me den magia loco vale golden scale podríamos utilizarla en el lago ilia pero nada aquí se tiene que hacer de noche hola ahora que me de una mierda pinchada pinchada en un palo 200 rupias meh no me da nada tan caña de mierda quita quita bicho quiero mi canción canción del tiempo vale con eso podríamos así a las pruebas gerudo por ejemplo pero ahí sin arco no hago nada y me los estoy saltando un saquito de bombas por fin algo útil ah vale que ese man solo entraba a preguntar y se pira pues lo típico así pasa que luego llega la gente que no tiene culpa me pregunta por las texturas y las mierdas antes que disfrutar del directo o del gameplay y me cago en todos sus putos muertos porque hay muchos que son así que solo quieren son sacarte información y ya está en realidad van solo a su propio interés de las texturas de cómo se randomiza el juego para subir los sellos a su canal y bueno típico yo ya lo dije en la primera serie digo esto me lo van a copiar y cuántos canales hay ya con oh magia ya tenemos cum nos falta un arco y ya seríamos felices hubo una piedra seica que hemos leído que nos dan pistas que nos decía que la canción de Saria estaba en un en un mercado o sea o nos la vende alguien o o está en el mercado como tal esto sería el mercado hemos visto todas las tiendas y en las tiendas no nos han vendido la canción de Saria entonces por descarte tiene que ser esto hemos hecho también la prueba de los bunchus y ahí tampoco estaba como árboles como un cabrón Fumo puerros Así es mucho más fácil Como no sea la Saria Song Es la canción de Saria Me voy a tiltear Es el hookzad Bueno Nos sirve igual, ¿no? Había un truque Que ya os expliqué el anterior run Que es arrastrar Una de estas Una de estas estatuas Y luego con las botas de planear Pillas la La joya esa Pero eso ya se nos va de madre Y es alto nivel Vale, esto no da magia Eso está guay Cofre Fijaros el candelabro HD Eh, un bote con un Big Pow Perfecto Así no hay que buscar un Big Pow Y si no Pues tocará que ir al templo del espíritu O al templo de las sombras I don't know El caso es que necesitamos el arco Only that Pero ya es otro cantar ¿No? Joder, vaya hostias que meten Los cabrones Pero esto que puede ser Será mi arco favorito Otro bote Con un pescado Me vas a intentar solo dar a uno Lo típico Por turnos Ataco yo, atacas tú Ataco yo, atacas tú Combate Dark Souls Dame vida Ahí está Ah, bueno El vertical me lo como Imagino que esto ya será la última Y no hay más cofres Que sí Que ya sabemos que chupas Pogus Que me das Saria Song Vale Por fin Vamos, que pasa Por el tema del algoritmo Antes no iba tan mal esto Aquí Ojo Porque podemos hacer así Sofre A ver A ver A ver que es Dame el arco ya Maldito juego de shit El arco o el gancho largo El arco Sí Por fin Macho Puto arco de shit Esto igual Esto igual me voy a equivocar Con los botones Porque los tengo configurados De cierta manera A ver Tururín 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 Flechas 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 de fuego Esto nos ayuda Shuuu Bueno, ahora vais a escuchar Seguramente Un puto villancito Fuera Pero es la que hay No? Estamos en Merry Christmas No? Lo que pasa Es que me puede saltar El copyright Tururín 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 Y por qué este tanquea tanto Cuatro golpes Le he dado Mierda Me dan flechas Ole Nuestra única esperanza Es que esté aquí La llave Justo en este cofre Si no está aquí Nos comemos Tremendo Porongao No me chupes Cabrón Que buena No? Me ha quitado el traje Me podría haber quitado También El escudo Lo que pasa es que me ha querido Y mi traje Es en serio Me ha quitado el traje Para siempre El pedazo de mierda Ese Solo por escupirme Fuera Mira que me lo saco otra vez Con chetos Vale Crucemos los dedos Para que nuestra Querida llave Este aquí Iron boots Double defense Pero nos quitamos La piedra Esta de mierda Imaginaros Que he pegado Un salto Ahí con una bomba Y me han empujado Para adentro Que solo caerían Los pros Pero yo No soy pro Yo lo he intentado Un par de veces No me ha salido Que fijaros La cantidad De cofres Que hay en esta sala Flecha de hielo Una llave pequeña Una astal Una galina del tiempo Veis Aquí nos podríamos Haber hinchado A cosas Estar aquí La llave del pause Casualmente Veis Lo sabía Y voy a estar En la sala Más roñosa Y nos van a pedir Los guantes Pues me los voy a poner Ya por orgullo Y es que estoy Hasta la pollísima Gente Es lo que hay Siete horas De directo Ponte tú A buscar Los guantes Feliz navidad Llega el ganón Feliz navidad Había que acabar Run O sea No me puedo Y vosotros Tampoco Deberíais dejarme Aquí Que me haga 15 horas De stream Que no soy El chocas Me gustaría Que para un randomizer Te dejen Que se yo Modificar también Al ganondorf Cambiarle el color De la capa Yo que se Alguna tontería El color De De la pelota Del tenis No Esto haría guapo Oye Cuanto Me vas a repeler Esta mierda Se viene La big girl In that face Se pierde audio Del ganondorf Pues lo digo yo No aguanta nada El perro Dios Le he partido La cabeza A ver si Se aplica El skip Que le metí A esta parte Acaba de decir Navidad El tito Ganondorf It's over It's finally over Se acaba el 2022 Se acaba el año No puede ser Como Eso es imposible Bueno Tengo la big girl Y por cierto Lo que le falta Es que apliquen El La posibilidad De pintar La hoja Yo he visto Una big girl Con la hoja roja En algún canal No en la versión De pc Pero si Con algún Paquete de texturas Que tenga personalizado El tioset Y hostias Una big girl Roja Una big girl Verde Mola Ya sería Como Lo último Que le falta Para que Sea perfecto Pero claro Ya estamos abusando Mucho De lo Karina of Time Yo creo Habría que runear En mayoras Pero claro Hasta que salga El mayoras Así En estos En estas calidades Porteado en pc Que digas Pum Lo juego en 2k Con texturas HD Parece que te va A soltar un rap No Ahí la nave Si 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 Yo te Listen Me pongo La big girl No Listen 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 Se acaba Daño Listen No me veis Pero estoy Dándole en la colita No me veis 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 tengo todavía vale repetimos el proceso con esta espada que técnicamente es peor chiquete esta perro ah bueno la hostia me la llevo no las dos hostias me la llevo y porque es inmortal porque es el final del juego igual no me he puesto vida infinita eh nada digamos que me ha salvado la defensa uy va como me cuelo entre sus patas pero bueno y si chiao pues nada así acabamos esta run que para nada ha tenido una pequeña trampita digamos que ejecutado madre mía la voz ejecutado perfectamente el glitch de atravesar la roca y hemos conseguido la llave jefe que es lo que faltaba punto y apión one two three adiós 2022 que te follen y se murió aplaudan pues nada espero que os haya molado la run cuanto ha durado unas ocho horitas si tranquilamente a ver siete y media siete cuarenta y pico casi ocho horas no ganon claus y se acabó a mierda y estaba esto puesto fuck no me dices nada oye cierra el menú antes no se podía y os lo teníais que comer pero esta vez se podía cerrar y y y mary christmas ganon claus putísimo amo sí pero en la cama durmiendo cabrón pues ya sabes esto te lo pones para dormir yo me pongo alguna rana algún voz de de alguien y que se quede ahí reproduciendo cuando me molesta mucho le bajo el volumen y ya está mierda a no esto sí que se puede escuchar es que hay una canción que es la que va después de esta cuando salen los créditos que eso ya sí que no la podéis escuchar porque tiene copyright vale ahí tendré que cortar así que nada feliz navidad a todos y espero que lo hayáis gozado mucho ahora no tengo guantes ni tengo nada pero el escudo espejo me lo llevo toma tu ocarina pixelada puntiaguda la 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 si se le hemos puesto navidad en navidad pues a la navidad no go home navidad esto intentaré que se edite bueno lo intentaré editar y publicar en el secundario resumido en navidad o sea para noche buena o tal se quedará ahí programado y esto ha sido todo thank you navidad goodbye adiós adiós gente adiós adiós